hola que tal soy F6142DXD y les doy la bienvenida a ARMS que no se puede ver bien el título por culpa de ARMS, pero no importa como pueden ver esta es la versión 2.0 yo tenía pensado grabar esto antes, pero ni modo bien, para no ser tan largo el video, pues simplemente vamos a comenzar lo que sería una partida normal en la dificultad media con Min Min y mientras tanto voy a hacer los comentarios del juego que ya intenté grabar esto, pero por alguna razón no funcionó, no importa no hay problema con volver a jugar un poquito aquí estamos de nuevo para continuar con la emoción y el espectáculo del grado premio ARMS soy Manuel Lucho, su comentarista favorito, así que a estirar los brazos tienes talento, velocidad y sabor, efectivamente estoy hablando de Min Min forma parte del selecto mundo de la nobleza del fideo, la prestigiosa firma de fideos Nintendo ¿creen que el cinturón del campeón colgará algún día en las prades de su habitación? pues dejen de constructuras, vamos a averiguar lo mismo comienza el grado premio ARMS ok y bueno, el juego es si no tiene mucha historia solamente son gente multágena, que tiene brazos multágenos, que pelea porque son multágenos ahora le confío al video comente número 1 aquí tenemos a Min Min contra la estrella aérea del Pop Ribbon Girl la de Min Min podría ser que tenga fotos de ella en las paredes de su cuarto esperemos que a mí me gusten los videos, porque podría recibir una buena animación y si voy a tratar de comentar mientras vamos jugando primero que nada pues que voy a jugar con lo que son los Joy-Cons, que son estas cositas porque se me hace más divertido que jugar sentado sin moverme así como en el Nintendo Wii, que de hecho de hecho ya extrañaba juegos donde tuviera que moverme para hacer algo porque el único donde todavía se hacía eso era en el Mario Kart de Wii U y a nadie le gustó hacer eso por alguna razón pero si, me gusta mucho que haya vuelto eso con este juego joder mi propio tazo me está impidiendo golpearla me cago en todo, dios mío sí, este es un juego bastante sencillo de jugar claro que para ser un cabroncísimo, te va a tomar un tiempo acostumbrarte a todo pero sí es un juego bastante accesible, diría yo tiene formas de jugar diferentes, por ejemplo como dije que va a poner el control pro porque se hace más fácil el control del personaje de esa forma a mí me gusta más jugar de esta forma aunque tal vez no tenga tanto control no sé, a mí se me hace que tenga más control porque de hecho los Joy-Cons son realmente sensibles al movimiento que van haciendo por ejemplo si haces este movimiento el brazo más o menos lo hace vamos a ver si puedo enseñarles ven, como gira la bola no, o sea, no se ve como quisiera pero sí pero sí tiene bastante control de esa forma y creo que cuando juegas con el control pro no es tan fácil hacer estos movimientos no es como desviado pero como que después de que avances ya no puedes desviarlo tanto no sé tengo la sensación de que es así pero bueno ¡ay, Dios mío! sí, como pueden ver cada personaje tiene sus características especiales por ejemplo Min Min la que estoy controlando tiene ese brazo verde gigante que como se dan cuenta no deja de estar cargado en ningún momento entonces que para cargar el otro tengo que moverme esto se debe a que es una de sus habilidades especiales junto con la de dar patadas pero eso casi no lo uso y en el caso de Ribbon Girl creo que tiene la característica de que puede saltar mucho y aterrizar cuando quiera de forma muy rápida pero pues sí, cada persona que tiene sus pros y sus contras al igual que su propio escenario con sus pros y sus contras por ejemplo, este tiene una enorme zona de bastante baja que está justo en medio y pues lo ideal bueno, la forma más segura de jugar sería estar parado en el borde todo el tiempo y lo golpeando al que está abajo de hecho pues es complicado irse acercando en este nivel porque todo el mundo se quiere ir por la orillita y se tarda mucho pero está entretenido Kid Cobra es un personaje que también me gusta mucho combate número 2 trae nuevos sabores aquí tenemos a Min Min contra la serpiente a ver los Kid Cobra sus puños especiales son mucho más rápidos que una víbora el nombre es sólo para engañar unos reflejos rápidos serían fundamentales si quieren conseguir ok ya lo que sale era el último y este nivel está genial porque te puedes subir estas cosas y pelear sobre ellas todo el tiempo y no sé, es un cambio muy muy radical en el gameplay que está en todos los demás escenarios porque la mayoría solamente tienen resortes o desniveles pero este tiene desniveles muy pronunciados y al mismo tiempo tiene estos spinners bueno, los spinners son como trompos, son blablits o algo así bueno, sí está genial este escenario, es muy divertido jugar aquí uno contra uno y obviamente el que no tenga su blablabla y cosa mágica pues va a estar jodido porque tiene muy poca, tiene mucha desventaja contra que esté subido pero incluido sin pelear sobre estas cosas es bastante interesante este escenario por la forma y ya tenemos nuestro primer perfect genial quería ser por lo menos un perfect en este video bien hecho y sí la cosa que quiero destacar es que obviamente este no es el juego de peleas convencional que te imaginas cuando dicen juego de peleas como por ejemplo sería el Mario Bros. Cup como Steel Fighter este tipo de juegos pero aún así no deja de ser yo lo veo bastante entretenido como juego de peleas tiene características bastante evidentes como las guerras de salud las técnicas especiales, todo eso pero obviamente sin caer en lo de que es muy difícil de jugar como pinches a verte todos los putos combos pinches movimientos de tu personaje con pinches combinaciones de palanca bien pinches bizarras aprender mucha mierda solamente necesitas utilizar la lógica y aprender a manipular tus habilidades y conocer tus limitaciones eso es todo lo que tienes que saber para poder jugar bien este juego y obviamente saber cuál tipo de efectos puede tener cada brazo por ejemplo este es de hielo no puedo moverme no y la mejor opción es cubrirme pero aparte de eso pues no hay muchas cosas que aprenderse y hasta donde yo he jugado no hay ningún personaje que esté roto se hace que está bastante balanceado el juego porque aunque parece que algunos tienen ventajas sobre otros pues no haces cosa de saber manipular al personaje traes y ya creo yo no sé yo no he tenido este tipo de problemas y de hecho he jugado con un amigo y con algunos primos este juego y sinceramente no ha habido una diferencia abismal entre la vida de cada uno por ejemplo pues si yo ya tengo muchísimo más tiempo jugando que ellos y aun así las batallas se ponían bastante intensas y bastante tu puertudo se me hará de ah te estoy pegando como un pinche loco y tu no puedes moverte osea y se puede hacer ese tipo de cosas si no sabes como reaccionar pero en general yo siento que el juego no esta roto y que es bastante accesible o tiene una curva de aprendizaje demasiado exagerada y si tuviera que ver algún lado negativo del juego serian los minijuegos estos que la verdad no me apetece mucho jugar porque no tiene nada que ver con lo que me prometieron cuando cumplieron el juego no pensé que fueran obligarme a jugar estas pendejadas porque yo juego esto para machacar gente no para golpear una puta bola y ver si cae porque el jugador del lado contrario es lento ok claro que también tiene sus técnicas supongo jugar esto realmente no se creo que simplemente es de que alguien pierda la concentracion y la caga por eso pero mas allá de eso creo que solamente tiene los golpes no se este minijuego se me hace igualmente aburrido mas no se me hace tan es que es que los minijuegos osea están bien jugarlos con amigos pero cuando te obligan a jugar estas mierdas en el Grand Prix se me hace como eh prende a jugar porque si vamos a ver que haces y es como que no verdad ok vamos a ver el siguiente mapa vamos contra mecánica ok sopa de esos de sopapos para el combate min min se enfrenta mecánica a la desguesadora saben ustedes que hace un traje con la chatarra que encuentran en la desguesadora de su familia pero y si min min la deja como un montón de chatarra se volverá a reciclar ok y si es lo que les digo no tiene una curva demasiado osea no hay una limita demasiado fruncido entre un jugador casual medio casual y un jugador con experiencia como en otros juegos de peleas incluso en Super Smash Bros se me hace que es bastante pronunciado la diferencia entre alguien que sabe jugar muy bien y alguien que no sabe jugar tan bien solo por algunos controles que sabe usar mejor el que si y jugado mas tiempo pero en este caso pues el primer día que empezaron a jugar mi amigo y mis primos pues no hubo osea no estábamos bastante parejos y yo ya llevaba creo una o dos semanas jugando esto no recuerdo si llevaba bastante mas tiempo que ellos y aún así se ponían bastante reñida en las peleas y si pese a lo lento que puede verse el juego en si llega a ponerse bastante emocionante cuando la pelea se pone muy intensa creo que el único defecto que le encuentro a los controles del juego es que me cago a la puta si me alcanzo es que al menos cuando estas jugando con el control de movimiento es un poco complicado controlar hacia que dirección va a moverse tu personaje porque a veces das el puñetazo y al mismo tiempo quieres moverte pero como estas dando el puñetazo el juego no detecta el movimiento de que estas moviendote así o así para moverte y eso es un poco jodido nada mas allá de eso creo que todo esta bastante bien joderme cárita la mierda ya deja de atacarme che loca si me dio no puede ser ok tengo que tener cuidado con los cuates ya trate de bloquearlos con mi mega voltio bien ay dios mio si me alcanzo a ver ya no puede tocarla como queria ven aqui sacate ok ok hay que tener cuidado oh dios mio dios mio dios mio los diseños de personajes se ven bastante bien la gran mayoria de ellos aunque algunos se ven como muy forzados por decirlo de alguna forma como seria el caso de un master momi como que no se desocurre algún monstruo que en el que dijeron hay que poner un personaje gigante pero tiene que ser un personaje vistoso y ser una pinche momia osea es que contrasto muchisimo igual que elix un moco que creo que todavía no ha salido contrasto muchisimo por ejemplo no se todos los personajes que son humanos acepto esta mierda y elix y si hubiera mas personajes que fueran cosas extrañas no se veria tan raro pero bueno ay 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 se me hace curioso es el caso de Min Min que esta bastante estereotipada de una chingita con todo eso de que basicamente el tema del personaje son fideos y un pinche dragón osea no mames sutileza por 10 y despues con super mario dice todo el mundo esta haciendo escandalos solo porque mario pues esta en Mexico por esta en Mexico ni siquiera porque de estereotipo es un jodido mexicano y todo el mundo pierde la cabeza pero en el caso de Min Min nadie dijo nada no nos hizo tanto escandalo es lo que se me hace curioso pero bueno por cierto de ARMS no voy a hacer una saga de videos como podría hacer no se algo asi como tratar de jugar competitivo o jugar en linea porque la verdad el juego en si no tiene mucho contenido es tremendamente divertido pero no tiene mucho contenido tal vez se vaya extendiendo con el tiempo pero por ejemplo no hay nada que desbloquear no hay historia en si solamente esta esto que es el Grand Prix que solamente es eso ir a golpeando a todos los oponentes cosa que puedes hacer sin ningún problema en el modo normal pero bueno en si el juego es bastante bueno osea el gameplay compensa la falta de contenido como fue con Splatoon sus primeros meses pero si obviamente este no es un juego que puede recomendarle a todo el mundo precisamente por eso no tiene mucho contenido y osea a alguien que no le guste mucho jugar asi sin un objetivo fijo en el juego pues obviamente se va a aburrir bastante pero si tienes con quien jugar es muchísimo mas divertido es brutisimo en el aspecto de la diversión que te puede dar este juego pero bueno ay dios mio bueno es esto como dice mi juego o es lo que no me gusta del juego todo esta bien todo esta perfecto hasta que te ponen a jugar minijuegos ok básicamente lo que tenemos que hacer aquí es tomar al adversario arrojarlo y ganar por 10 puntos o espera que saca el tiempo y ganar por el tiempo osea es un minijuego bastante aburrido bastante burdo no le veo mucho la gracia digo es en serio si hubiera sido un pinche juego de basquetbol me hubiera comprado un jodido juego de basquetbol no un juego de peleas que coño Nintendo que bajo que lógica pensaste que era buena idea para enter esto porque coño no entra en la pinche canasta no se cuanto que yo si voy a entrar ay es lo malo este juego es demasiado rato osea no tiene nada que ver con la habilidad de eso vamos vamos por fin arrojé tres veces coño no se tocuta la toma esto bayoneta si tu intel es bastante bayoneta dios mio quien no se haya dado cuenta de estar ciego o esta muerto yo no se porque coño esta ataca con el cabello el tiene el tiempo y tiene un culo pero tan culo que 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 ok vamos a ganar con esto genial si yo no hago la estrategia es ir cargando el ataque especial dando puñetazos porque si logras acertarle al enemigo te dan tres puntos básicamente solo por haberlo usado claro si mejor no es el enemigo verdad y vamos por el típico corte de estos videos combate número 6 creo que era el 6 o el 7 el 7 el combate número 7 ya se puede sonar la victoria a mi min min se enfrenta hoy a los policías robotizados bite and bark su misión es velar por la playa de la seguridad haga omar su nombre para eso no dudaran en aplicar todo el rigor de la ley a quien se les presente en el combate ok ok le voy a admitir que si hay unos personajes que tienen algunas características que si se me hacen algo injustas mas no que rompan el juego como es el caso de bite and bark que como pueden darse cuenta esta un perro y el perro puede golpearte o servir de escudo y eso si se me hace que es bastante injusto sobre todo si no estas acostumbrado a jugar esto se puede tornar demasiado brutisimo ver contra este cabron igual con ninjara todo lo que tiene que hacer es cubrirse pero por suerte no salio en un minijuego ese personaje tenemos que enfrentarnos a el coño 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 lo que les digo que es moverte rápido y el juego por ay joder por la cuestión esa del el sensor de movimiento raro no hace exactamente lo que quisieras que hiciera el juego y termina por moverte de una forma que tu no querias joder ahí va el perro a ponerse de escudo vieron 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 se puso pinche perro de escudo por suerte no pudo salvarlo pero ahí es en las que si logra salvarlo el cabron y si muchas veces tratas de concentrarte a matar el perro mas que nada para que este wey no pueda defenderse usandolo porque aparte no es un personaje muy lento que digamos ve como se mueve por cierto el sepul tiene telepatia típica de esos juegos los juegos de pelea el sepul tiene telepatia porque detecta el primer frame de un ataque y ya sabe que hacer el respecto con el por cierto no pudo escapar de la bomba bueno si pudo pero como que se quedo pensando que coño iba a hacer vamos vamos que se cayo no debio haberse caido por que coño se cayo muerte muerte lo rinconé ya no puedo hacer nada genial toma eso bite no que supongo que si es bite no el otro es bark bite and bark es como la rusalina y luma de este juego que quien sigue springman este hombre siempre me da problemas en el grand prix no precisamente porque sea muy buen personaje sino porque en esta ocasión tenemos a mimico de springman el saltarín la onda expansiva que emite su cuerpo puede llegar a noquear al oponente pero que no pueda no significa que lo consigas lo morder el pueblo con tus ok si lo que me causa problema de este huey es el escenario mas que nada porque como pueden ver darse cuenta tiene trampolines y el sepul no duda en utilizarlos en cada jodido momento que pueda descargar está sacate de aquí vamos va vamos viene ay hijo de tu madre Uh, me he cansado antes que a la mía Ah, Dios mío Fuera de aquí Bueno, no se murió ¿Se enojó? Naturalmente está arrojado Está rojo Ay, joder Sí, este men tiene una habilidad parecida a la de Min Min Que la de Min Min es Que potencia su brazo para poder Dar golpes cargados todo el tiempo Pero este men cuando le cae a la última o cuarta barrita de energía Se pone rojo y todos los golpes que lanza están cargados Hijo de su madre Hijo de Coño, déjame golpearte Justo en la cara Ah, Dios mío No puede ser que no me hayan encontrado como que lo aceptive Si yo mismo vi que el golpe atravesó los puños What the fuck Ok Se puede tener una previsión milimétrica para esquivar todo Ay, se pegó Con sus super habilidades No es que has de saber exactamente todo lo que puede pasar Ay, no puede ser que me alcanzara No va eso ¡Spring Man muere! No mueres, solo bloqueate Bien, vencimos a Spring Man Ok, ¿quién sigue? Creo que ya es la bota de final Semifinal, ok ¿Contra quién? ¿Quién sigue? ¡Élix! ¡Élix! Ok Este es el personaje menos convencional del juego Este lugar da un poco de miedo Pero aún así logra reunir a muchos aficionados Y es que la afición de Amos no se deja medendar por nada Medrentar Ok No me dijo nada sobre las habilidades de este personaje Creo que es porque ya es el último round, supongo Bueno, la última batalla Ya no quieren darme ventajas extra Supongo que es por eso No sé No me había dado cuenta que al final ya no tenía nada de consejos Joder Quieren alcanzar dos golpes por lo menos ¡Aquí, Álix! ¡Va a partirte la cara! Sí, Álix creo que es el personaje más lento del juego Más o menos por eso es un mal personaje De hecho, yo sé controlarlo bastante bien y me gusta bastante usarlo Principalmente porque su gameplay es muy diferente al de todos los demás personajes No se trata de estar corriendo a un lado de otro Sino tratar de mantenerte lo más posible en tu lugar Sin que te hagan daño En lo cual es genial Es como convertirte en un jefe o algo así Por decirlo de alguna forma Ok, sí, desde este es todo poderoso ahí todo alto y luego nos ¡Pah! ¡Pah! Golpeando ahí Y si viene un golpe ¡Uh! Hazlo esquivo así bailando Está como muy interesante Obviamente requiere bastante técnica aprender a usarlo Pero sí es bastante interesante usar Ay, Dios mío, me alcanzó a dar el pinche hielo Porque no me gustan esos dragones Ok Tienen muchísimo tiempo de golpe Y es muy probable que alcancen a dar aunque lo haya esquivado Y siempre se alcanza a cubrir el CPU ¿Cómo? No tengo la más remota idea Sinceramente no tengo idea de cómo le hace Joder, seguro si hubiera esquivado eso Mierda ¡Ah! ¡Ah! ¡Cado bailado, Alex! ¡Quieres que te maté! ¡No puedes alcanzarme! ¡Estoy demasiado cerca! ¡Durururururu! ¡Genial! ¡Y vamos a ver el gran final entonces! ¡Genialitimo! ¡Genialitimo! ¡Max Brass, el jefazo! ¡Llegamos a la gran final del Premium Arms! ¡Los aficionados están ansiosos! ¡Todos tienen hambre! ¡Mirda contra Max Brass, el jefazo! ¡La luz del atardecer sobre los dos luchados le da un carácter noveloso a este decisivo momento! ¿Podrá Min Min darle una sopa de puños? ¡Pronto lo sabremos! ¡Porque esto es la gran final! ¡Aquí, daquí! ¡Voy a matar tú! ¡Max Bricks! ¡Max Bricks! ¡Ah, Dios mío! Los martillos que tienen la misma habilidad del megavoteo de... de penetrar... a través de otros brazos... para... poder darle al enemigo... lo cual... desde ahorita ya está viendo que... me va a estar dando problemas... ¡Bien! ¡Toma eso! ¡Jame cargar los puños! ¡Coño! ¡Jame cargar los puños! ¡Joder, coño, maldito animal! Ok, ¿por qué explotó? No sé... ¡Ay, Dios mío! ¡Se veía cansada! ¡Ay, Dios mío! ¡Es que está el CPU! ¡Lo había olvidado! ¡El CPU usa lo que quiere! ¡¿Cuándo quiere?! ¡En serio! ¡Se telepatía, güey! ¡Ya me he puesto dos megavotes para poder defenderme! ¡No me importa! ¡Igual ya lo estamos ganando! ¡Lo demás está! la parte en la que se pone rojo el güey ¡Toma eso! ¡Genial! Knockout ¡Pum! ¡Derrotado! Segundo round ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Toma eso! ¡Toma eso! ¡Se volvió a poner los martillos! Creo que sabe que es el perfecto contra para mi megavoteo ¡Dios mío! ¡Ajá! ¡Caí está en la bomba! ¡Justo como en la planeé! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Bien! ¡¿A qué?! O sea, las veces yo también tenía que hacerlo una vez cuando veamos los martillos ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ajá! ¡Dios mío! Un momento de vencerte bien Chao Max Brooks Podría decir Max Ass Ok, eso fue horrible Es un chiste muy estúpido Seguramente todo el mundo ya hizo Pero no importa Ok, increíble Al final alguien venció a Braz Distinguió público, la victoria es para ¿Qué? Allá arriba, ¿pero qué es eso? Min Algo se le pegó en la cabeza, ¿qué pasó? ¿Qué feo, me oyes? Min Creo que no ¿Pero esa cosa va a luchar? ¿Podrá alguien acabar con esas Fiestas del Gran Premio Arms? Ok Si, esta cosa Vamos al momento de aparecer en el nivel 4 para arriba En el nivel 7 tengo que admitir que es una pesadilla Pero bueno Estamos presenciando algo inexplicable La victoria estaba acá asegurada Y ahora aparece un intruso Ignoro lo que nos espera Pero la emoción del combate me embarga Ánimo Min Min Derrota a ese intruso Y daría una buena oración de fideos Ok La canción de este jefe final está de puta madre La verdad Ay, ay, ay Déjame golpearte con mi mejor bolto Bien, no te daño solo, no me importa Mientras no me pegues ahí Ay, no puede ser que Que si le he esquivado Ay, por qué No le da Amamos y le di Bueno, igual no me alcanzo a dar el ataque especial Como al guía querido Uy, Dios mío Genial Trae su tontillo Por más mal que estamos puteando Él no sabe ni por qué Ah, esos jodidos martillos Jodidos martillos Jodidos martillos Ah Vamos ¡Ah, Dios mío! ¡Ay, lo que se va a hacer los mamones que hasta se ve que el servidor se cubre antes de que siquiera hayas activado el ataque ¡Ah, ok! O sea, es la que está roto que ha bajado 200, lo mismo que una puta bomba ¡Ah, no importa! Ya no tiene los martillos, ya acabó Probablemente ya acabó ¿Cómo que puedo asegurarlo? Es que lo que se me hace más mamón es que hasta le ponen el juguito este aquí enfrente a esta mierda siempre Pero siempre como siempre me refiero, siempre nunca pareces cerca de ti ¿Por qué coño tratan de ayudar al güey que está poseyendo al jodido ¡Campeón! Dios mío, pero si yo le pegué con el puto chacra cargado ¿Por qué no le pegó? ¡Ay, Dios mío! Puto mono Pues lo malo es que el servidor se lo que da la gana literalmente se lo que da la gana no le importa Dios mío Dios mío ¿Qué coño? Vamos Empecé a 300 ¡Coño! ¡Bien! ¡Genial! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¿Cómo de estar este juego? Ay, se pasaron los martillos Los martillos ¡Fuera de aquí! Joder, ¿por qué no activas el especial? ¡Nos ves a seguidas! Lo que sí está mamón es la habilidad que tiene para detectar exactamente el milímetro en el que te va a golpear otra vez otra vez así en el milímetro en el que lo vas a golpear porque siempre esquiva por un milímetro no es que digas que no es que esquivo por no siempre es por un jodido milímetro porque sabe exactamente por precisión exageradísima la precisión del hitbox que tiene ok, me golpeó con nada totalmente no había nada y de repente me golpearon ¿What the fuck? ok, el juego se ha tornado estúpido por fin se murió de esta mierda ok ok bien esa misteriosa máscara se llevó su merecido dejaron de proporcionar cierta información al respecto durante un experimento rutinario en los laboratorios dirán ¿Qué? sale la luz de la rendija ¿se le encontraba bien Max? ¿Qué? ¿Qué está sucediendo en donde la máscara misteriosa salió volando? ¿Pero qué era esa cosa de dónde salió y lo más inquietante volverá? me pregunté si me quedaría bien he estado planteando un cambio de estilo bueno ¿Qué pasa con Max? mira sus espectoreros claro que está bien se nota que es un experto luchador bueno que se han ganado los dos creo que podemos comenzar con la entrega de premios que comienza la ceremonia en primer lugar veamos los resultados de los combatientes vaya un resultado digno de celebración estaremos ante el nacimiento una nueva leyenda de ARMS ahora mismo lo comprobaremos estimado público cinturón del gran premio ARMS es para la reina del fideofrito Mignin se lleva el cinturón de campeona de la empresa familiar felicidades bueno pues parece que eso es todo el gran premio ARMS se da por concluido espero verlos de nuevo en la próxima competición y no olviden estirar los brazos de vez en cuando genial y ya empiezan las joyitas del juego ok vamos a juntarnos eso y bueno ya saben chicos si les gustó el video denle me gusta comenten y compartan con sus amigos eso me haría muchísimo y si quieren ver más videos así suscríbanse a mi canal suscríbanse a 142XD y eso ha sido todo adiós suscríbanse a 142XD